Es uno de los problemas, sin lugar a dudas, más serios que existe en este momento. Por supuesto, para el día a día. Vos decís, el problema más serio es la inflación y estar emparentado con el tema alquileres, sin lugar a dudas. El tema de inseguridad, sin lugar a dudas, obviamente, la estamos pasando mal. La quita que no alcanza el sueldo, ya lo sabemos. Pero el tema alquileres es un temón, porque no hay oferta. Se hizo una ley supuestamente superadora, que iba a mejorar la calidad y la relación, que se yo, todo que lo otro. Bueno, se tuvo que dar marcha atrás y volver a la ley anterior. Así es. Que no era maravillosa, pero era lo que había y más o menos con eso funcionaba. Se la quiso mejorar y se mandaron a una macana. Que reconocieron que fue así, por eso tuvieron que volver a la ley anterior. Ahora el gobierno de la ciudad está tratando de encontrarle una vuelta al conflicto. Difícil, complicado. Porque si vos tenés una casa y no la querés alquilar, no te pueden poner un revólver en la cabeza para que volquiles. Es un delirio. Y los precios son complejos. Hoy algún alquiler de un dos ambientes puede estar 80, 90. No, sí, 80, 100 lucas tranquilamente. Es una locura. Bueno, lo llamamos a Cristian Guerle, es el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Se están agarrando la cabeza para ver cómo solucionan esto. Y bueno, están tomando medidas y queremos saber la letra fina de todo eso. ¿Cómo va Cristian, Raúl y Gustavo? Te saludamos. Buen día, ¿cómo andan Raúl y Gustavo? Muchísimo gusto en conversar con ustedes. Bueno, a ver, coincidís en todo lo que dije, ¿no? Es complejo. El tema del alquiler es un problemón actualmente. 100% no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has mencionado. Es una situación muy angustiante. Totalmente. Hay un coctel explosivo que se fue generando, como bien vos decías, todo el impacto que tiene la inflación y la crisis macroeconómica incide en la economía. Y el mercado de alquileres es un mercado más dentro de nuestra economía y claramente está erosionada por todo esto, pero que se mezcló con una ley de alquileres que fue un fracaso, que ahí solo se da una corrección. Sigue en vigencia la ley todavía. El Ejecutivo hace más de 10 días que dijo que la iba del hogar y demás. Y todavía no, sí, tenés razón. Es buena la aclaración. Fue una filtración ahí, medio reacción al escándalo de Bernie con las trompadas y el problema de inseguridad que sufrió un colectivero de la asesinato, que sufrió un colectivero de la matanza. Pero bueno, producto de esas dos combinaciones, se generó un cóctel explosivo que hizo que hoy el mercado de alquiler esté prácticamente roto. Para decirte algo muy concreto, nunca fue tan caro alquilar y nunca fue tan baja la rentabilidad. Por lo tanto, es un esquema que no le conviene ni a inquilinos, ni a propietarios, ni a corredores inmobiliarios, ni a desarrolladores, ni a nadie. Y desde el Instituto de la Vivienda, ¿qué se puede hacer? ¿Qué están tratando de hacer? Entendiendo esta problemática que es muy profunda y angustiante, nosotros, como siempre lo hacemos, tratamos de encontrar soluciones, entendiendo que tiene que haber un Estado que le facilite las cosas a la gente. Nosotros no nos podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el Gobierno Nacional resuelva la economía, quizá da la vista que no lo está haciendo, una administración de 7.7 para este mes, la verdad que es una locura y algo muy triste. Como así tampoco la derogación de la ley de alquileres, que nosotros ya no sabemos cómo plantear que tiene que ser derogada urgentemente y empezar a tener una conversación legislativa sobre qué incentivos le vamos a dar al sector para que sea más atractivo. En particular, desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que estamos impulsando son medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Lo que responde a las medidas de corto plazo son una serie de incentivos que logren derribar algunas barreras de ingreso e incentivar la oferta. Cuando hablamos de barrera de ingreso, me refiero a, como ustedes bien plantearon recién, que un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires está en mil pesos. Vos, cuando te tenés que mudar, primero tenés los gastos, tenés que incurrir un montón de gastos. Tenés que pagar el seguro de caución o la fianza si no tenés garantía propietaria, tenés que pagar el mes de depósito preanticipado, tenés que pagar el mes preanticipado, tenés que cubrir los gastos de la mudanza, quizás ya tengas que quitar tu casa. Nosotros de mínimos a cuenta la calculamos por cuatro. Es decir, que si vos tenés que meter en un departamento de 100.000 pesos, tenés que tener 400.000 pesos en tus adenes. Y sabemos que la gente en promedio gana entre 200 y 250.000 pesos. Es decir, quizás tienen plata o flujo económico suficiente para afrontar todos los meses un contrato, pero no tienen para entrar. Entonces la primera medida que lanzamos fue un case, lo que se llama alquilar más fácil, una tasa que se actualiza por coeficiente de variación salarial, que es muy amplio porque también acá le queremos pegar a los monotributistas y a los que trabajan en alta operación de dependencia, como a responsables inscritos. Es decir, es muy amplio el perfil. Y está orientado para aquellas personas que reciben un ingreso entre 1 y 7 salarios mínimos de alimogreso. Es decir, entre 80.000 y 560.000 pesos. Dame ejemplos, Cristian, de lo que me estás contando. Dame un ejemplo claro. A ver. Una persona que gana cuánto... Yo gano 300.000 pesos, por ejemplo, me tengo que mudar un 2 ambientes, sale 100.000 pesos. Cuando yo entro al alquiler, tengo que pagar 100.000 pesos de depósito, 100.000 pesos del mes de anticipo. Se me fue el sueldo, no puedo. 60.000 pesos, ahí ya casi se te fue el sueldo. 60.000, 60.000, todos los gastos de mudanza, para que te compraste algo para quitar, y no sé qué cosas de mínima. Y además tenés otra barrera de ingreso que la estamos atacando con otra de las soluciones que queremos brindar, que es la garantía. La primera barrera de ingreso que tenés a los departamentos es la garantía propietaria, que es un dolor de cabeza, porque además la ciudad de Buenos Aires en particular, muchísima gente viene del interior, y lo que te exigen acá es garantía propietaria en Cava. Entonces acá, bueno, hay que pensar soluciones, alternativas. Vos sabés que es muy serio, porque me ha pasado, porque a veces te piden, y vos solidariamente, es injusto también para el que te presta, porque vos decís, bueno, esta persona, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo? Es delirante. Es increíble, te pongo mi ejemplo. Yo soy inquilino, por ejemplo. Lo tengo por suerte a mi viejo, que me puede salir de garante. Pero imagínate que mi primo también está en la misma situación, y que alguna de mis hermanas está en la misma situación. Y es una persona que con una propiedad sale de garante en un montón de contratos, y que quizá a lo largo de la vida útil de todos esos contratos de alquileres, mi viejo decida vender la propiedad. ¿A quién le reclama después el propietario sobre cualquier cosa? O sea, habla de una inseguridad jurídica y económica muy grande, y entonces nosotros tenemos que pensar soluciones alternativas. Y cuando uno va al mercado a buscar esas soluciones alternativas, porque si no, no puede acceder a una vivienda, se encuentra con dos tipos de seguro. Primero, una fianza que la brindan sociedades anónimas, que lo que nosotros decimos es que está bien para acceder, pero que no tiene el respaldo que tienen otras herramientas, como es la del seguro de caución. El seguro de caución lo emiten las aseguradoras, hay un control y una regulación de la superintendencia del seguro de la Nación, si una aseguradora quiebra y pasa algo, hay alguien que sale como responsable de última instancia, no asistir con las sociedades anónimas. Y no solo eso, sino que también es más económico para el inquilino. Entonces nosotros, la segunda medida que estamos lanzando es garantía más fácil. Es una bonificación de hasta el 70% de los seguros de caución. Lo que hacemos nosotros en la vivienda de la ciudad es intermediar entre el inquilino y la aseguradora para asumir después esa bonificación. Que se hace entendiendo que esta herramienta es más económica para los inquilinos y más segura para los propietarios, porque ante cualquier falta de cobro o lo que se pueda llegar a generar, el plazo de ejecución de la póliza es de uno a tres meses. Por lo tanto, es más ágil, es más económico y es más seguro. Y después, la tercera política que estamos, el tercer crédito que estamos lanzando en la vivienda de la ciudad es un crédito que se llama refacción más fácil. Que lo que cambia acá con respecto al alquiler más fácil en términos de requisitos es que para personas que tienen un ingreso entre 1 y 8, salarios mínimos vitales y móviles, va hasta 640.000 pesos. Y lo que buscamos acá es ampliar la oferta disponible en el mercado de alquileres, entendiendo que hay un montón de viviendas en la ciudad de Buenos Aires que están vacías producto de que no están en condiciones de ser habitadas. Claro. Muchas veces conocemos, tenemos algún caso de que heredé esta vivienda y era un familiar y no están en condiciones, entonces no para alquilar, yo no tengo la plata suficiente para plantar arreglos y así sacar una renta. Bueno, nosotros acá estamos facilitando esta herramienta con la flexibilidad de que lo puedan tomar tantos propietarios como inquilinos. En el caso de los propietarios es claramente mucho más lineal, después tiene que presentar la declaración jurada de que va a volcarse al mercado de alquileres y en el caso del inquilino lo arreglaría después con el propietario. ¿Y qué tasa me decías que tiene esto? ¿Qué tasa tiene esto? La actualiza por tasa de coeficiente de variación salarial. Es una tasa variable, es mucho más amigable que la tasa que hay en el mercado bancario, es un crédito que otorgamos nosotros directamente, por eso tiene este tipo de flexibilidades y de comodidades, que claramente le estamos dando un acompañamiento económico grande. Y para ponerte algo muy en concreto, y me vuelvo a la otra línea de crédito que recién me olvidé de graficarlo en tu claridad que me pedías, ese concreto con esto, en ese departamento que hablábamos de los 100.000 pesos, en vez de entrar con 400.000, ponéles, vas a entrar pagando solo la primera cuota del crédito. Vas a entrar con 11.000 pesos. Entonces, sus finanzas mejorarían indudablemente, no tenés que endudarte, no le tenés que pedir plata apretada a nadie, no tenés que romper el chanchito con los pocos ahorros que los tenés disponibles. Entonces, con esto acompañamos mucho. Y después hay algo que estamos trabajando esta semana en la legislatura, en comisiones, que son una serie de excepciones impositivas que vamos a hacer, principalmente en ingresos brutos y en ABL. En ingresos brutos lo que vamos a hacer es una modificación de los topes y de las cantidades de viviendas, pasaríamos de dos viviendas 60 hasta las tres, topes de 75, y pasaremos el tope de 75.000 pesos mensuales a 220.000 pesos. Y después la ABL, que sabemos que es algo que le pega tanto a inquilinos como a propietarios, porque está compuesto por la tasa que va por cuenta del inquilino y por el impuesto inmobiliario que va por cuenta del propietario. Acá, bueno, vamos a trabajar para dar una exención impositiva para aquellos que registren su alquilada de forma formal en el IBC y en la BIP de dos años, eso para dar también un incentivo a la registración. Y esto, bueno, políticas más de mediano a largo plazo, que también vamos a estar trabajando en la legislatura profeña, si enviamos los proyectos, para incentivar la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en el centro y en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a eximir del pago de tasa de pluparía hasta el 80%, haciendo más barato la construcción, así empieza a haber más oferta de vivienda. Otro tipo de canal, desarrollo habitacional de las mujeres de acá a los próximos 10 años, incorporando que ha funcionado bien en el mundo. Un ejemplo de ello es co-vivienda, no sé, que un grupo de amigos, de un rango estadio en particular, decidan irse a vivir juntos con un proceso co-habitacional, que compartan su hábitat, que estén más ligados al medio ambiente, a su propia economía, que puedan acompañarse y, bueno, vivir más en comunidad. Esas son algunas de las ideas que tenemos, que lo vamos a estar trabajando ahora muy fuertemente, con mucha intención. Cristian, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saludó, es un placer. Hola, Raúl Vázquez. Te he escuchado y, bueno, son medidas que sin duda van a incentivar y que de alguna manera pueden llegar a ayudar. Pero digo, hay un par de realidades que son insoslayables y que me gustaría que me comentes de qué manera se puede eliminar esta cuestión. Porque, a ver, incentivar para que haya más departamentos en alquiler, bueno, es sano y es lo necesario. Hoy he escuchado que hay, creo que 1.100 unidades en alquiler, nada más en toda la capital, que es tremendamente poco. Pero, al mismo tiempo, todas estas medidas seguramente exigen que los alquileres y los contratos sean registrados acá en Capital. Y esto es lo insoslayable, no son muchos los alquileres que se registren. Y, por otra parte, está surgiendo esta cuestión de disfrazar el alquiler como alquiler temporario, que está sucediendo mucho. Y en ese punto creo que también es algo que deberían atacar. No sé si están pensando de qué manera resolverlo, porque es algo que es cada vez más asiduo, ¿no? Esto de que te ofrecen disfrazar el alquiler tuyo como alquiler temporario. Raúl, es un tema muy sensible. Nuestra mirada hoy está muy volcada a ver cómo generamos nosotros los incentivos para que el mercado no sufra de más distorsiones. Como bien decíamos antes, es un mercado que fue incorporando cada vez más regulación, más contenidos. Y hoy, como bien dijiste recién, está en su piso histórico desde la parte del alquiler disponible. O sea, no encontrás nada en la alquiler que te desespera. Por eso no queremos seguir agregándole distorsiones. Entendiendo que principalmente el problema tiene raíz en la situación económica y en lo baja que está la rentabilidad. Nosotros apuntamos a que en un país con una economía razonable y saludable, que estamos confiados de que lo podemos hacer, si nos acompañan a partir del 2023, estabilizando la variable macroeconómica y dando incentivos. Y teniendo reglas de acuerdo claras, esto debería repuntarse. Estamos atravesando una crisis muy grande. Y esto impacta directamente en la registración, porque el 40% de la economía en Argentina es informal. Por eso, lo que decía al principio, es un mercado más dentro de todo el conjunto. Hay informalidad en todos los mercados. Bueno, es lógico que también hay informalidad en el mercado de alquileres. Con respecto a Airbnb y a otras plataformas liadas al alquiler temporal, de vuelta, los propietarios la vuelcan ahí por una decisión racional. Yo he ido con mis ahorros de toda mi vida. Y me compré uno o dos unidades para hacer de esa reserva de mi valor patrimonial. Y además obtener una rentabilidad. Es lógico que busquen optimizarla. Por eso, nosotros tenemos que estar mucho más enfocados. En vez de qué penalidad generamos, qué incentivos generamos y alivio para que estos propietarios decidan volcar sus viviendas al mercado de alquileres. Ahora, Cristian, es recontra difícil. Pero sí, sin lugar a dudas. Es interesantísimo todo lo que están ofreciendo. Ahora, te hago la última pregunta y me parece importante porque estoy recibiendo mensajes al respecto. Viste la famosa hoja en blanco. Vos tiraste un montón de cosas. Ahora, yo estoy en esa situación, me quiero alquilar. ¿Qué hago? O sea, voy a alguna oficina, usted tiene algún escritorio, me siento con alguien, me explica, ¿cómo accedo a todo esto? Ya, mirá, están todas estas cosas que estuvimos conversando están en nuestra página web, que es vivienda.guenosaires.gov.ar barra alquiler. Ahí aparecen todas las operaciones, incluso hay teléfonos de contacto. Dejame decir también que del Instituto de la Vivienda hacemos asesoramiento real gratuito, acompañamos con certificación de firmas de forma gratuita, tenemos modelos de contrato de alquiler, damos un montón de otros servicios para que también la gente pueda acercarse y, bueno, entender de qué se trata y también contarnos. Pero a nosotros nos sirve muchísimo la información y esto tiene que ver con la falta de registración de las compras. Al tener un registro imperfecto e incompleto, muchas veces nosotros no tenemos la información para tomar las mejores medidas. Entonces, es algo que también estamos muy enfocados en que los reclamos, que las experiencias y demás, más allá de que uno las conoce, porque participa activamente en el mercado de alquileres, yo particularmente soy inquilino, pero que las experiencias puedan volcarse a ver constantemente en qué podemos mejorar y qué servicios podemos ofrecerle a la gente. Cristian, interesantísimo, te mandamos un abrazo, gracias por la charla. Muchísimas gracias por el contacto y un placer, que tenga un buen día. Cristian Huerle es el presidente del Instituto de la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.